En esta ocasión vamos a saludar con muchísimo gusto por videollamada al doctor Fernando León García, el ex-rector del sistema CETIS Universidad. ¿Qué tal doctor? Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches y muchas gracias por recibirnos para esta interacción. Y bueno, sabemos que CETIS Universidad recién celebra su aniversario número 59. ¿Cómo se puede celebrar en medio de esta contingencia sanitaria o cómo se celebra, cómo lleva a cabo este acontecimiento en la máxima casa de estudios? Bueno, yo creo que hemos aprendido ya en lo que llevamos seis meses en qué aspectos frenarnos completamente y en otros auxiliarnos del uso de la tecnología para poder comunicarnos y celebrar aspectos como el 59 aniversario de CETIS Universidad. Es una ocasión muy especial para la institución. Sabemos que CETIS se posiciona como una de las mejores universidades, no solo de nuestro estado, sino de todo el país y con educación de calidad. ¿Qué logros destacaría en esta materia, sobre todo en los últimos meses? Bueno, sí, la institución recientemente, por segunda ocasión, resultó entre las mejores tres instituciones, entre universidades privadas del país, de acuerdo a Times Higher Education, en el rubro de educación de calidad, y entre las públicas y privadas está entre las mejores diez. Así que, qué mejor manera de validar la calidad que con elementos externos, que pues este es un testimonio a la labor que durante 59 años se ha desarrollado aquí en el Estado. Precisamente a lo largo de estos 59 años, CETIS se ha enfocado en la internacionalización. Si nos podría platicar qué logros o vínculos, eventos con organismos internacionales ha tenido en medio de la contingencia sanitaria, en medio de esta nueva normalidad. Sí, curiosamente, si la pandemia ha frenado la movilidad e interacción presencial, la tecnología ha sido un instrumento muy potente para poder continuar con esos enlaces y vínculos. Y en ese sentido, pues, la actividad del alumnado como tal no se ha frenado en cuanto a internacionalización. Justo en verano tuvimos un evento mayor en donde hubo 18 países representados. Por otra parte, ha habido numerosos foros en donde se ha discutido cómo está cambiando, cómo debe de mejorar la institución. Y en ese sentido, pues, se ha participado en distintos foros, la Hispanic Association of Colleges and Universities, la Asociación de Gobernanza Universitaria, el Consorcio de Educación para América del Norte, el Consejo para el Avance de la Educación. Entonces, creo yo que no se ha frenado la actividad. Hasta eso, ¿verdad?, cuidando el distanciamiento social que nos exige la pandemia. Precisamente en estos tiempos también CETI se convirtió en un pionero en la adaptación de su modelo educativo. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos meses, sobre todo este modelo titulado CETI-Flex 360? ¿Cómo no? A partir de otra pandemia que hubo por allá en el 2010, en donde a Baja California, en particular a Mexicali, cimbró un terremoto, ¿verdad?, fue que se aceleraron los pasos para incorporar la tecnología. Y en los últimos 10 años se ha trabajado muy intensamente para asegurar que en lo relevante ya existiera esa tecnología. Al enfrentarnos a la pandemia, aunque sí hubo que hacer algunos ajustes, fue muy flexible el poder migrar al espacio de emergencia entre marzo y junio. Y con retroalimentación del alumnado, del profesorado y de otros, se llegó al CETI-Flex 360, que ahora nos permite ahorita, en semáforo rojo, ofrecer completamente en la virtualidad. Y que a medida que el semáforo vaya migrando y las circunstancias nos lo permitan, estaremos pasando a híbrido, luego a presencial en baja intensidad, y eventualmente cuando esté completamente en verde pasaremos a eso. Es algo que nos ayuda no solo para la pandemia, sino para el tipo de innovación y ajustes e incorporación de tecnología para fortalecer la enseñanza que esto nos está permitiendo. Muchísimas gracias, doctor. Seguramente padres de familia y estudiantes estarán interesados en esta entrevista que nos concede esta noche. Muchísimas gracias por su tiempo y lo esperamos pronto aquí en las noticias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Y nosotros continuamos con más de las noticias.